Al finalizar la guerra de reforma, México estaba en bancarrota, por lo que el presidente Juárez suspendió los pagos a la deuda pública. Los países más afectados con esta medida fueron Inglaterra, Francia y España, quienes para reclamar sus derechos decidieron intervenir militarmente en México. A principios de 1862, los tres países ya estaban instalados en las costas de Veracruz. Pero gracias a los tratados de la soledad, el gobierno de México logró que Inglaterra y España regresaran a sus países. Sin embargo, el emperador francés, por supuesto, ya había tenido pláticas con los conservadores mexicanos y estaba totalmente decidido a instaurar una monarquía en México. A principios de 1863, Napoleón III invadió México con un poderoso ejército. Ante esta situación, el presidente Juárez se vio forzado a abandonar la capital el 31 de mayo de 1863 para instalar su gobierno al norte del país. Y el 28 de mayo de 1864, por fin llegó a México ante el júbilo de los conservadores, el príncipe designado para instaurar una monarquía en México, el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano de Habsburgo, a quien hoy damos la más cordial bienvenida. Don Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. Es un honor conocerlo, señor. Bienvenido. Igual para mí. Mi nombre es Martín Kuburu, señor. Pase, por favor. Le voy a presentar a mi compañera, Citlaly Galindo. Citlaly. Bienvenido, señor. Como sea. Sí, es tan amable. Merci. En materia, particularmente el tema que nos ocupa, que es el segundo imperio mexicano, ¿por qué no nos habla un poco de usted? Háblenos de su vida. A mí me bautizaron como Fernando Maximiliano Josep, de Asburgo, Lorraine y Wüttemberg. Mis padres fueron el archiduque Francisco Carlos de Austria, mi madre, Sofia de Baviera. Nacimos exactamente para ser emperadores. Yo nací en Viena, Austria, en julio de 1832. Según sabemos, la dinastía de los Habsburgo tiene antecedentes desde el siglo XI. Fue una de las casas reales de mayor importancia en Europa y llegó a gobernar en varios países, por lo que me imagino que su educación debió haber sido muy estricta y rigurosa. Oh, oui, oui. A mi hermano Francisco José y a mí, desde infantes, nos pusieron en cuidado del conde francés Enric Bommel, precisamente para ser educados altamente para ser emperadores. Cuando su hermano Francisco José fue nombrado emperador, ¿hubieron problemas entre ustedes? Yo me puse a su servicio, pero él esto no me lo tomó a bien. Al contrario, él creía que yo estaba al acecho para ocupar su lugar. Yo me quise evitar problemas entonces y me hice a la mar. Fue cuando usted estableció los fundamentos de la Marina Austriaca moderna. Realicé importantísimos cambios en el diseño naval. Construcción y fortificación de los muelles y arsenales para la mar. Además, fundé el Museo Marítimo y el Instituto Hidrografique. Háblenos de la princesa Carlota Amalia de Bélgica y de cómo fue usted nombrado virrey de Venecia y Lombardía. Contraríamos matrimonio en julio de 1857. Es su padre, Leopoldo, rey de Bélgica. Ahora, intervino ante mi hermano Francisco José, el emperador, para que me nombrara virrey de los territorios de Lombardía y Venecia. Así yo poder alcanzar el linaje suficiente y estar a la altura de mi amadísima Carlota. ¿Y entonces se fueron a Miramar? Hasta 1859, cuando tuvimos enormes problemas con Italia, con esta nación. Y precisamente ahí recibió a la comisión que le ofreció el trono del Imperio de México. En abril de 1864, acepté formalmente el Imperio Mexicano. En mayo, estábamos llegando ya al puerto de Veracruz. Y en junio, arribando a la Ciudad de México en medio del jubilé popular. Una cosa hermosísima. Pero yo, conociendo la difícil situación política de este país, decidí escribir una carta a don Benito Juárez, invitándolo a formar parte de mi gobierno. ¿Y con qué derecho, señor? Es dado al hombre atentar contra los derechos ajenos, arrebatarle sus bienes, hacer de sus virtudes un crimen y de sus vicios virtud. Pero solo hay una cosa que queda fuera de toda perversidad, señor. Y ese, es el fallo tremendo de la historia. La historia nos juzgará. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, aunque esta vez, francamente, se nos adelantó a la convocatoria, ¿no? Está en mi naturaleza adelantarme a mis tiempos. ¿No es así, Maximiliano? Precisamente, Benito. Por eso es que yo lo invité a formar parte de mi imperio. ¿Cómo iba a prestarme yo a esa infamia? Maximiliano, dígame, sinceramente, ¿cuál fue su impresión al llegar a México? Maravillado con este hermoso país, con su recibimiento. Aplausos, vítores. Ay, sobre todo en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México. No me puedo quejar. No descubrió tras de ellos solamente un teatro armado por los conservadores. En ese preciso momento no me di cuenta de nada. Pero después, yo ya intuí, me di cuenta de la situación política y económica del territorio nacional. La división, la economía, la ideología tan divorciada constituía una pobreza que era notoria en todo el territorio. Eso no lo puedo negar. Pero eso no le impidió establecerse en el castillo de Chapultepec, como todo, un monarca europeo, con todo lujo, toda suntuosidad. Permítame recordarle, señor Juárez, que usted no vivía precisamente en la humilde choza que lo vio nacer. Desde luego que no. Andábamos en un carruaje, acosados por el ejército imperial. Y mientras el señor Maximiliano se establecía en el castillo de Chapultepec y comenzaba el manejo de su imperio en este país, ¿qué hacía usted, señor Juárez? Para entonces ya había establecido mi gobierno en la ciudad de Chihuahua, con el ejército imperial siguiéndonos los pasos. Así es que ordené quemar toda la papelería que constituía el archivo de la nación que traíamos con nosotros desde nuestra salida de la ciudad de México. Don Benito, es cierto que ante el acoso de los franceses, su ministro Sebastián Lerdo de Tejada le recomendó huir hacia los Estados Unidos. Así es, pero le dije que eso equivaldría a rendirnos, a convertir en nada la sangre que se había derramado, a aniquilar la república. Él me entendió. Y así es que continuamos nuestra resistencia para lo que nos ocultamos en la parte más agreste de la sierra de Chihuahua. Cuando los franceses llegaron a Villa del Paso del Norte, les informaron que habíamos cruzado la frontera. Ellos creyeron esta falsedad y cesaron su persecución. Y eso fue lo que le informaron a don Maximiliano. Yo también creí esa mentira, pero me di por satisfecho porque para entonces yo ya también conocía a don Benito Juárez. Yo sabía de su amor por su familia, por sus hijos, su preparación, sus orígenes. Y entonces contaba ya con una enorme admiración por mi parte, sin conocernos. Don Maximiliano, de entre las cosas que le causaron admiración por don Benito, mencionó su amor a la familia. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero además de la continuación de la familia, se logra también la continuación del linaje. ¿Es por eso que ustedes decidieron adoptar a los nietos de Agustín de Iturbide? Adoptando nosotros a su familia, a su sangre, estábamos asegurando la corona mexicana con auténtico, con legítima sangre de México. Señor Juárez, después de que los franceses dieron por hecho que usted había cruzado la frontera hacia los Estados Unidos. Gracias a que los franceses creyeron este engaño, pude regresar de la Sierra de Chihuahua a Villa del Paso del Norte y restablecer mi gobierno en agosto de 1865. Y en octubre regresamos a la ciudad de Chihuahua. Para los franceses era importante recobrar esta plaza. Así que tenían planeado atacarnos los días previos a Navidad. Nos enteramos gracias a que un telegrafista, un anciano, llamado José Pérez Esquivel, nos avisó a tiempo y pudimos oír. Don Maximiliano, ¿qué pensaba usted de todo esto? Que pronto pasaría esta situación y que entonces mi imperio sería reconocido por todos. El imperio estaba solamente apoyado por conservadores y el clero. Pero cuando don Maximiliano dio muestras de que su política era más liberal de la que a ellos les convenía, le volvieron la espalda. No es así, Maximiliano. Benito, Benito. Don Maximiliano, háblenos de las políticas que usted implantó durante su gobierno. Tal como lo mencionó don Benito, yo era algo liberal, sí. Incluso mantuve la vigencia de algunas de las leyes de reforma, como fueron el registro civil, la separación de la iglesia y el Estado, la libertad de prensa. Todo esto me trajo a mí en particular un ambiente hostil en donde fui severamente criticado. Lo que favoreció a los republicanos que comenzaron a retomar plazas importantes, empezando por la ciudad de Chihuahua en marzo de 1866. El general Luis Terrazas Fuentes recuperó la ciudad de manos de los franceses. Los chihuahuenses estallaron en el gravía. Entramos a la ciudad en medio de un gran recibimiento. Después, en honor a los héroes de la república, hubo una emotiva ceremonia en la que entregué medallas de bronce. Benito, debe usted reconocer que recibió mucho apoyo de parte de los Estados Unidos al término de la guerra civil americana del gobierno federalista de Johnson, de Andrew Johnson, que lo apoyó a usted totalmente para ser auténtico y legítimo presidente de la República Mexicana. No solo eso, lo apoyó también con logística, lo apoyó con dinero, lo apoyó con cien mil hombres que mandó a la frontera para amedrentarnos. Usted debe aceptar que usted fue el que se le equivocó cuando ofreció a los confederados, a los perdedores de la guerra civil americana, la posibilidad de establecerse en Veracruz. ¿Cómo quería usted que Washington viera esta actitud? La postura de Estados Unidos también influyó para que su hermano, el emperador de Austria, Francisco José, no cumpliera con la promesa de enviarle tropas de refuerzo. Ante la amenaza de invadir Austria, los Estados Unidos, cuando Austria no estaba en su mejor momento, mi hermano Francisco José, sí, se vio, exactamente, atado de manos. Pero ¿qué podía yo hacer entonces también? Cuando yo pido ayuda a Napoleón III, él me tiene que generar esta ayuda, ¿por qué? Por lo mismo, porque no puede él intervenir y echarse como enemigo a los Estados Unidos, ¿qué hago yo? Me quedo. ¡Paz, paz! Y desde luego, todos estos factores contribuyeron a que los republicanos avanzaran hacia el centro del país. La gente se daba cuenta de que no teníamos por qué estar sometidos a una nación extranjera. Eso favorecía nuestra causa y facilitaba nuestro avance. Y la retirada de los franceses que huían cada día hacia el sur. Por lo que usted, don Maximiliano, tomó la decisión de abdicar al trono. En realidad era una decisión que yo venía madurando desde hace tiempo, desde que Carlota partió a Europa a pedir ayuda a Napoleón III o a cualquiera que nos pudiese auxiliar. Y ante el inminente avance de los republicanos, decidí abandonar mi castillo, mi querido castillo de Chapultepec, en donde cada rincón, cada habitación me evocaba un recuerdo. Fue una cosa muy fuerte para mí. Yo vivía en este castillo cuatro importantísimos años de mi vida. ¿Y qué fue lo que sucedió en Veracruz? ¿Que usted decidió quedarse y, pues, restablecer el ejército imperial? No, 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 no. Yo fui muy, muy bien recibido, vamos a decir así, por los conservadores de este lugar. Entonces me hicieron reconsiderar mi posición de marcharme a Europa. Yo dije, está bien, voy a pensar cuál va a ser mi próxima estrategia, mi postura ante estos hechos. Pero, ah, una cosa inusitada, una carta de mi madre cambió definitivamente mi posición. Si no me equivoco, las palabras más relevantes de su madre en esa carta eran, hijo mío, no abdiques. Tu posición en Europa sería ridícula si lo hicieras. Lo más justo y lo más prudente es que no regreses a Viena. Estas palabras me obligaron a reconsiderar mi postura y reorganizar mi ejército. Tenía que confiar en los generales conservadores mexicanos para volver yo otra vez a la lucha. Entonces tenía que confiar plenamente en Miguel Miramón, mexicano, Tomás Mejía, mexicano, Leonardo Márquez, mexicano, y Manuel Ramírez, mexicano. Pero para entonces, ustedes, licenciado Juárez, ya controlaban el norte del país y habían establecido el gobierno en la ciudad de Zacatecas. Nosotros continuábamos nuestro camino rumbo a la capital. Pero cuando el ejército imperial, al mando del general Miramón, se enteraron de que estábamos en Zacatecas, se lanzaron en contra nuestra. Por poco y me atrapan. Pero afortunadamente, el general Escobedo y el general Treviño, al mando de las tropas republicanas, acudieron y me ayudan. Y el primero de febrero de 1867, se libró una gran batalla en San Jacinto, logrando una espectacular victoria, puesto que consiguieron 800 prisioneros y una buena cantidad de armamento. Esto me permitió llegar hacia San Luis Potosí cada vez más cerca de la capital. Por lo que, ante el incontenible avance de los republicanos, usted, don Maximiliano, se vio en la necesidad de establecer en Querétaro la capital del imperio. Esta locación nos daba una expectativa impresionantemente buena, ofensiva y defensivamente. ¿Por qué? Porque de ahí podíamos controlar el centro del país, poder llegar. a ella. Entonces, al mando de 9000 hombres, a mi servicio, nos dirigimos a la ciudad de Querétaro con una frase que yo les dije. Este ejército, señores, lleva la dignidad y el amor a México. Ya solo quedaban tres ciudades en manos de los imperialistas. la ciudad de México, Puebla y Querétaro. Así es que las tropas de la república se encaminaron a cada una de estas ciudades. Pero yo sabía que la batalla final se libraría en Querétaro. Estábamos dispuestos a la victoria. y si me permiten, Citlaly, Martín y usted, don Maximiliano. Me gustaría tener un nuevo reencuentro con usted en este lugar para platicar, comentar sobre el trágico final de sus sueños imperialistas en el Cerro de las Campanas. Con mucho gusto, si así se puede decir. No sé, no sé. Mi querido señor, la dignidad de los pueblos solo puede alcanzarse en ejercicio de su plena libertad. El imperio mexicano se formó a partir de la segunda intervención francesa entre los años 1863 y 1867. Aunque los conservadores mexicanos apoyaron y fomentaron el imperio, la estabilidad se vio amenazada por los liberales republicanos, quienes encabezados por el presidente Juárez mantenían la lucha al norte del país a base de guerra de guerrillas. La situación era cada vez más insostenible para el imperio, pues mientras los liberales se fortalecían y avanzaban hacia el centro del país, Napoleón III retiraba sus tropas de México dejando a Maximiliano desamparado. Ante esto su esposa decidió ir a Europa en busca de ayuda militar y económica para tratar de recomponer la situación del imperio y de su esposo. Para comentar estos hechos convocamos a la emperatriz Carlota. Su Alteza Carlota de Bélgica. Bienvenida señora, un placer conocerla. Un placer. Por favor adelante, le voy a presentar a mi compañera Citlal y Galina. Bienvenida. Tome asiento por favor. Muchas gracias. Un honor tenerla con nosotros en esta mesa. Es evidente que tenemos muchas preguntas que hacerle. Nos gustaría platicar de muchos temas pero antes de eso platíquenos un poco de usted. Bueno, yo nací en Bélgica el 7 de junio de 1840 en el castillo de Laken. Tuve tres hermanos Luis Felipe que murió cuando todavía era un bebé, Leopoldo II que fue el sucesor al trono de mi padre y Felipe el conde de Flandes y yo la más pequeña. Doña Carlota realmente estamos sorprendidos de lo bien que habla usted del español. Llevo años estudiando su idioma. Es verdad que usted se llama Charlotte particularmente porque la primera esposa de su padre se llamaba Charlotte de Gales. Pero sí tiene usted razón. Me pusieron Charlotte en honor a Charlotte de Gales y fui bautizada como Marie Charlotte Amélie. Y su abuela como ya nos dijo era Doña María Amalia de Borbón reina de Francia. Ella era todo para mí. Mi madre cuando era pequeña me llevaba a visitarlos al Palacio de las Tullerías en París. Platíquenos de Maximiliano de Habsburgo ¿cómo lo conoció? Yo tenía 16 años de edad cuando los pretendientes comenzaron a aparecer pero la verdad ninguno de ellos me interesaba hasta que un día visitó la corte el archiduque Maximiliano de Austria un hombre guapo elegante sumamente distinguido con una plática muy interesante dominaba cualquier tema y yo quedé enamorada de él en ese momento y nos casamos el 27 de julio de 1857 y su padre el rey Leopoldo I intercedió ante el emperador de Austria para que su esposo fuera nombrado virrey de Venecia y Lombardía que entonces eran territorios pertenecientes a Austria Sí, mi padre le pidió a mi cuñado Francisco José emperador de Austria que intercediera por mi marido y vivimos muy felices en Italia pero posteriormente decidimos que un virreinato no era suficiente para nuestro linaje por eso fue muy oportuno para ustedes que en 1863 a instancias de Napoleón III los visitó una comisión del partido conservador mexicano en su castillo de Miramar en Trieste para ofrecerles el trono de México También tenemos entendido que en esa comisión de conservadores que fue a Italia a ofrecerles el título de emperador para Maximiliano iba encabezada por el hijo de don José María Morelos y Pavón Así es por Juan Epomuceno Almonte y también venía don Juan Manuel Hidalgo entre otros Así es Cuando su esposo aceptó la corona para venir a México ¿Tenían ustedes idea de que Napoleón III lo que quería realmente era instaurar un imperio en este país? Además entre otras cosas de recuperar la deuda que México tenía con Francia Así es Estábamos al tanto Es por eso que mi esposo pidió que se hiciera un plebiscito para ver qué era lo que opinaban los mexicanos sobre tener un mandatario europeo Y la respuesta fue exitosísima Todos estaban muy contentos Así es que nosotros decidimos venir a vivir aquí Pero como pudieron darse cuenta ya estando aquí no todo el mundo veía bien al emperador particularmente el partido liberal encabezado por el presidente Juárez Así es mi esposo invitó al señor Juárez a formar parte de su gobierno y así unificar criterios y hacer un gobierno plural Pero el señor Juárez no solo no aceptó la propuesta de mi marido nos declaró la guerra Precisamente para extendernos un poquito más sobre ese tema tan interesante hemos convocado este día a un personaje que fue prácticamente mano derecha del presidente Juárez a don Sebastián Lerdo de Tejada Que todos los aquí presentes tengan un buen día Buen día Señora Bienvenido don Sebastián Tome asiento por favor y tocar otros temas que nos interesan con usted Quisiéramos aclarar un punto porque nos hemos dado cuenta que algunos historiadores mencionan indistintamente el nombre de don Sebastián en algunas actividades políticas y también el de don Miguel Lerdo de Tejada que también actuó en política Pues imagínese usted los dos inmersos en la política de aquel entonces mi hermano ocupó siete ocasiones durante cinco periodos presidenciales el cargo de secretario de Estado después promulgó por ahí de mil ochocientos cincuenta y seis me parece la necesarísima ley Lerdo y también con el presidente Juárez fue secretario de Hacienda En cuanto a usted sabemos que a partir de la intervención francesa tuvo una relación muy estrecha con el presidente Juárez incluso formó parte de la caravana errante que tenía la firme decisión de mantener viva la república sin embargo hay algo que nos llama la atención siendo usted criollo gozaba de una excelente posición económica y social y eso no impidió que tuviera una relación muy buena con el presidente Juárez que era todo lo contrario a usted incluso llevaron una relación de amistad Él me honró con su amistad pero claro los dos teníamos intereses comunes el bienestar y el progreso que necesitaba el pueblo mexicano el bienestar del pueblo siempre debe de ser el interés primordial de todo gobernante fue por eso que mi esposo y yo nos dedicamos a estudiar la historia la lengua la historia política social y económica de este país para así convertirnos en unos dignos mexicanos lamento contradecirla señora Carlota pero usted no conoció realmente a nuestro país la mayoría de la población estaba sumida en extrema pobreza sin acceso a la educación sin recursos sin dinero sin trabajo la llegada de ustedes no nos hizo más que retroceder en el tiempo a la época colonial el país no tenía por qué retroceder al instaurar un imperio mi esposo y yo apoyamos las leyes liberales que ustedes habían promovido para terminar con todas las injusticias de la época virreinal nosotros queríamos la igualdad de los mexicanos esa era la idea que teníamos de nuestro imperio le recuerdo señora que ustedes mientras estuvieron al frente del gobierno no hicieron nada absolutamente por nuestro país y nosotros ya veníamos de la guerra de independencia de la lucha de las guerras de reforma de la invasión norteamericana y cuando ustedes estuvieron en el gobierno no se vio absolutamente nada de los capitales europeos que ellos juraron que iban a traer a nuestro país ¿cómo? ¿y qué me dice del paseo de la emperatriz que construyó mi marido? ese paseo se hizo con el poco dinero que quedaba en las arcas nacionales y lo hizo el señor Maximiliano para tener una vía de acceso fácil de su palacio al centro de la capital no, no, no no es una vía de acceso fácil era sólo el principio de muchas vías de comunicación que hacían falta en nuestro país pues acerca de ese camino debo decirles que todavía existe sin embargo se le ha cambiado el nombre en honor a las leyes que le dieron mayor igualdad y justicia a los mexicanos y por supuesto también en homenaje a los hombres que lucharon por ello hoy se llama el paseo de la reforma el paseo de la reforma magnífico que ironía ¿no? magnífico me parece que ustedes eran felices en México nos sentíamos como en casa además pocas naciones en el mundo pueden enorgullecerse de tener un valor histórico tan importante como el que ustedes tienen que ha dejado huellas como Uxmal y Chichen Itza que tuve el privilegio de visitar además de las culturas maya tolteca y azteca que no tienen parecido en el mundo y precisamente esta diversidad y esta identidad tan consolidada nos ha permitido construir una nación muy particular y muy fuerte estoy totalmente de acuerdo con usted además si el imperio no hubiera sido tan breve hubiéramos tenido tiempo de hacer muchísimas cosas por los valores educativos culturales de este país pero tuvimos que gastar nuestros recursos y nuestro tiempo en estar peleando con los republicanos ¿y qué esperaba usted señora? que los recibiéramos con los brazos abiertos a ustedes y las horas y les dejáramos totalmente la nación queríamos que por lo menos nos hubieran permitido exponer nuestras ideas y exponer las mejoras que queríamos hacer para este país en eso estoy de acuerdo con usted doña Carlota porque la verdad es que una buena parte de las acciones que emprendió el gobierno imperial de Maximiliano coincidían un poco con lo que estaba asentado en la constitución de 1857 Maximiliano al igual que Juárez separó a la iglesia del estado respetó el registro civil la libertad de prensa y las leyes de sí pero ustedes violaban el principio básico de nuestra constitución dejábamos de ser una nación libre y soberana para supeditarnos a una potencia extranjera que en ese entonces estaba al mando el emperador Napoleón III ese hombre era un usurpador demostró su poca valía cuando al poco tiempo de llegar a México nos abandonó y retiró las tropas dejándonos indefensos ante los republicanos ese fue el principio del fin del imperio bueno además para entonces Estados Unidos ya había intervenido reconociendo al señor Juárez como el presidente legítimo y brindándole todo su apoyo incluso amenazaron con declararle la guerra a Francia a Austria y a cualquier otro país que nos brindara su ayuda las cosas estaban saliendo de nuestras manos tuve que cruzar el Atlántico en busca de ayuda pero parecía que el imperio mexicano se estaba saliendo de nuestras manos para ese entonces nadie podría haberlos ayudado el ejército republicano se extendía ya por todo el territorio nacional y avanzábamos firmemente hacia la capital lo que he de reconocer en la señora es su tenacidad para salvaguardar su honor y el de su esposo a pesar de que la mayoría de los mexicanos no estábamos de acuerdo con ellos no se trataba de una cuestión de honor era nuestra obligación terminar aquello para lo que habíamos venido a estas tierras además nunca olvidaré las palabras de mi padre que decía que la abdicación no era opción para ningún monarca digno tuve que recorrer las cortes reales de todo Europa pero todo el mundo parecía habernos olvidado don Sebastián ¿cuál era el interés particular de los norteamericanos para apoyar a los republicanos? bueno ellos no querían la presencia de ninguna potencia europea en el continente americano esta premisa se halla en la doctrina Monroe que dice América para los americanos claro por eso nos apoyaron usted doña Carlota buscó personalmente a Napoleón III ¿qué resultados tuvo? fue muy grosero conmigo se negó a recibirme y cuando por fin me recibió se portó de una manera muy despectiva conmigo por lo que mejor me tuve que ir a Miramar para descansar estaba emocionalmente destrozada pero de cualquier manera usted continuó buscando respaldo tanto que llegó a pedir la ayuda incluso del Papa Pío Nono así es pedí ayuda al Papa para intentar congraciarme con los conservadores mexicanos tuve que solicitar un concordato para salvar el imperio mexicano pero todo fue inútil y mi desesperación llegó al límite su viaje a Europa ¿quién la acompañaba? ¿y cómo fue la última entrevista con Napoleón III? iban conmigo representantes del imperio mexicano Juan Epomoceno Almonte y Pedro Hidalgo mismos que fueron a Miramar a ofrecerle el trono a mi marido cuando llegamos y Napoleón III no nos recibió tuvimos que ir a París y hospedarnos en el gran hotel pero yo insistí 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 hasta que por fin la emperatriz Eugenia decidió darme una audiencia junto con su corte su recibimiento no fue el mejor descubrí que me recibieron gracias a mi insistencia porque su trato fue demasiado apático ¿qué pasó cuando por fin logró hablar con Napoleón III? ni siquiera me dio una audiencia acudió a mi hotel a las 10 de la mañana acompañado de su ministro de estado y otras personalidades pero la entrevista fue solos en mi habitación sin protocolo le hablé de lo maravilloso que era México de la importancia del imperio en México de expander las fronteras de Francia pero todo fue inútil él no escuchó ni mis palabras ni mis súplicas ni mis lágrimas ¿es verdad que usted amenazó a Napoleón con denunciarlo al congreso para que lo destituyeran? estaba desesperada necesitaba conseguir ayuda como fuera amenazando por las buenas por las malas o como fuera pero Napoleón decidió terminar la conversación y sus últimas palabras fueron Maximiliano tiene que abdicar ¡abdicar! seguramente fueron momentos muy difíciles para usted y mientras tanto ¿qué sucedía en México don Sebastián? como ya se lo he dicho el ejército republicano tenía cada día más adeptos y había ganado prácticamente todas las plazas tan solo quedaban en dominio de los conservadores y del emperador tres ciudades Querétaro Puebla y la ciudad de México pero usted continuaba buscando ayuda para su esposo yo no iba a abandonar a Maximiliano como todos nos habían abandonado cada vez que recibía alguna noticia de México mi angustia crecía mi desesperación crecía llegó un momento que yo ya no sabía dónde estaba no tenía noción del tiempo no tenía noción del espacio toda mi familia me dijo que fuera el doctor ¿cómo iba a ir al doctor? si lo que necesitaba era conseguir ayuda económica y militar para salvar a mi Maximiliano para salvar mi imperio para salvar mi México nosotros también nos enteramos de cada estado de salud de la señora Carlota incluso cuando se le informó del fusilamiento de Maximiliano ella se negó a aceptarlo ¡usted está mintiendo! ¡Maximiliano vive! ¡y va a vivir siempre! cuando cuando salió a Europa cuando salió a Europa todos nos aclamaban México nos ama la gente de México nos aclama sonaban las campanas pidiendo que regresáramos ¡usted no puede decir eso! ¡en el puerto de Veracruz yo lo vi! ¡yo lo viví! ¿Maximiliano? ¿Maximiliano ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Maximiliano?